Tiré el anzuelo al mar y me fui de copas Te vi llamar, te vi saber que estabas rota Te vi tirar la vieja caja de las balas Te vi llorar, te vi sufrir, te vi caer Pero ya no me importaba el temporal Se llevó el unicornio azul y la inocencia Mi mejor virtud Y me dejó la realidad, una muerte segura Y la impaciencia ¿Dónde estabas tú? Tú, espaldas a la vida y yo Mi viento, como si mañana todo fuese arder Un sueño que se va a llorar Amaré si el paraguas lo olvidé otra vez Con el recuerdo que vuelve para alimentarme Cuando ya no sé quién soy, es todo el tiempo Tiré el anzuelo al mar y no encontré razones pa' esperar Debí llamar, debí saber que estabas rota Pero me dio igual Pero me dio igual Hasta las seis no cierran el último bar Debí tirar la vieja caja de las balas Pero aún así cargué el revolver por última vez Te vi llorar Te vi sufrir Te vi caer Pero ya no me importaba El temporal se llevó El unicornio azul y la inocencia Mi mejor virtud Y me dejó la realidad, una muerte segura Y la impaciencia Y la impaciencia ¿Dónde estabas tú? Tú Te espaldas a la vida y yo Viviendo Como si mañana todo fuese arder Un sueño que se va Llueve Amaré si el paraguas lo olvidé otra vez Con el recuerdo Con el recuerdo Que vuelve Para alimentarme Cuando ya no sé quién soy Que es todo el tiempo Tú Te espaldas a la vida y yo Viviendo Como si mañana todo fuese arder Un sueño que se va Llueve Llueve Amaré si el paraguas lo olvidé otra vez Con el recuerdo Que vuelve Para alimentarme Cuando ya no sé quién soy Es todo el tiempo El temporal se llevó El unicornio azul El amor 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 Gracias.